Bueno, soy Jacob. Tengo mucho tiempo aquí en la escuela. Llegué hace ocho semanas. Y inicialmente vine con un grupo de la universidad. Vinimos a estudiar, a hacer study abroad. Pero me gustaba tanto la escuela que decidí quedarme por más tiempo que los demás. Ellos ya se habían ido y quería quedarme aquí estudiando. Y por mi experiencia, por mi tiempo aquí, por vivir aquí, me he dado cuenta de cómo me conocen los trabajadores en la escuela. Algunos días, especialmente recientemente, he llegado un poco tarde a la escuela por no dormir bastante o por sentirme mal o lo que sea. No sé, pero ellas siempre saben o no sé, se han dado cuenta de que iba a llegar tarde. Y me preguntan qué me ha pasado o que si me siento bien. Entonces, ellos realmente aquí que te aman, que te aman. Te cuidan. Les importas realmente aquí. Y la comida también es rica. Me gusta comer aquí, tomar descansos, almorzar aquí. El ambiente es como si fuera su propia casa. Ellos son muy amables. Todas las personas, a ellos les gusta hablar contigo y conocerte realmente. Sí, no sé.